Hola a todos, vamos a aprender algunas combinaciones de teclas o short keys que nos ayudarán a optimizar nuestro trabajo en Excel Empecemos Una de las primeras es que cuando estamos en una tabla de datos o en cualquier archivo generalmente solemos movilizarnos también con las flechas del teclado pero si queremos que esa movilización sea un poco más rápida y combinamos esas flechas del teclado con la tecla control esto nos va a permitir desplazarnos mucho más rápido por ejemplo ahí pulsé control y la flecha hacia abajo y llegué hasta el final de la tabla de datos si presiono control y la flecha hacia arriba llegaré hasta el final superior o el inicio mejor de la tabla de datos listo, entonces vimos ya nuestro primer comando que es control más flechas ahora que hace el shift más las flechas estando nosotros en cualquier celda podemos presionar shift y con las flechas estamos seleccionando quiere decir que la tecla shift la tecla shift es la que está encima del control sea a la izquierda del teclado o más o menos en el centro derecha del teclado al lado de las mismas flechas esa es la tecla shift que tiene una flecha hacia arriba entonces la tecla shift nos sirve para seleccionar celdas de una tabla de datos bien, entonces hemos visto un segundo comando ahora aprendamos el comando de control shift más las flechas ¿para qué sirve? si estamos entonces por ejemplo en el inicio de una columna y queremos seleccionar toda esa columna podemos pulsar control shift más la flecha de abajo y estaremos seleccionando ahora si sostenemos otra vez control sosteniendo obviamente ese control luego pulsamos shift lo sostenemos y pulsamos la flecha de la derecha estaremos seleccionando entonces toda la tabla hacia la derecha bueno los invito a continuar con este video para que aprendan más combinaciones de teclas gracias gracias